Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Conocí lo que esperaste a mares de veras Mis tiempos se volvieron a primaveras Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Lo triste está y tú feliz Pero que cuando llegaste a mi vida Mamita linda Todo fue felicidad Cuando llegaste tú Lo triste está y tú feliz Todo en mi vida Era dolor y quebranto Llegaste tú Y resolviste mi llanto Cuando llegaste tú Lo triste está y tú feliz Eres dulce y compasiva Eres dulce y compasiva Y nuestro amor siempre irá Pa' arriba y pa' arriba Cuando llegaste tú Lo triste está y tú feliz Pero que cuando, cuando, cuando Llegaste a mi vida Todo fue felicidad, mamá Cuando llegaste tú Lo triste está y tú feliz Mis amigos me llamaban el loco Porque siempre te tiraba un piropo Uno Llegaste tú Lo triste está y tú feliz Y de verdad que contigo me saqué la lotería, mamita El propio mayor Dale, dale Y de verdad que contigo me saqué la lotería, mamita La linda yo Y sigo metiéndome en lío Yo llegaste tú Lo triste está y son feliz Sigo, sigo, sigo yo en lío Porque en el lado está tu marido Yo llegaste tú Lo triste está y son felices Hasta cuando vida mía Me vas a tener el puerto con la misma pobería Yo llegaste tú Lo triste está y son felices Pero lo triste está y triste Eh, eh Pero lo triste está y triste Cuando llegaste tú, lo triste te hizo feliz Un sonido de trompeto grave, para poder a bailar la gente Cuando llegaste tú, lo triste te hizo feliz La madera, miña, la madera Yo triste te hizo feliz Lo 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 triste te hizo feliz Leches el venida a ti, te se lo propuse para los mamita Lo triste te hizo feliz ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú me haces sufrir Lo triste te hizo feliz Yo que te quise con alma de niño, nenita Lo triste te hizo feliz Me lo aseguro por mi madre que tan grande fue mi amor Lo triste te hizo feliz Y tú me callaste, me callaste el señor Lo triste te hizo feliz La tristeza viene a mi amigo de mí Lo triste te hizo feliz Y tú lo pusiste, lo pusiste de amigo Lo triste te hizo feliz Solito de ti para mi vida que tan grande fue mi amor Lo triste te hizo feliz ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vida mía Lo triste te hizo feliz Lo triste te hizo feliz Todos los años Lo triste te hizo feliz Pero ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vida Lo triste te hizo feliz Contigo mi vida nunca puede nacer Lo que nunca puede lograr ¡Vamos! ¡Gracias!